Buenas señores de Top7Game, Top7Game.com, estamos aquí en un Kill Confirmed Call of Duty Blackhost 3 Un saludo para el suscriptor Ruby, Rubyoke, algo así que se llama, Rubyoke Un saludo para Pablo Villa también, un saludo para todos mis suscriptores Ahí que van desde 10 a 15 años, que ahora me han dejado algunos niños que no sé cómo juegan este juego la verdad Pero bueno, vamos a esto, Kill Confirmed, Top7Game No caímos ahí señores No, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a ver que lo que, vamos a ver que lo que Cómo nos va en esta partida, Top7Game con mi Besper Mi Besper, matamos a ese, matamos a ese Dios, me matan, me matan entre dos Vamos a seguir Oye, cómo anda el de la copeta, Puku, Puku Y me matan otra vez Esto es increíble, esto es increíble A ver que dice, guau que allí, que me pade, me no me sabe que me sabe, estoy jugando Wow, qué copetazo Vamos a ver, vamos a ver Tiene uno, muere el de la copeta, me encanta matarte Me encanta matarte Estamos perdiendo señores, ahí está el de la copeta, lo matamos Estamos perdiendo señores, 13-20 Vamos a ver si recuperamos este Kill Confirmed Me caigo Bueno Me matan, me matan Bien, bien, este juego es el que más muere Vamos a ver Wow, cómo mataron a ese compañero ahí Muere tú Cojo mi chapa Para ver si empatamos Cojo mi chapa otra vez Cojo chapa Bah, me mata el de la copeta Que no sé cómo salió ahí atrás de mí Vamos a seguir Muere Cogemos la chapa Hay que tratar de empatar esto señores Muere tú también Cogemos la chapa otra vez Vamos a tirar ahí el Wow, cómo no murió Murió uno Pero cómo me dio Si ya yo pasé para la pared, para acá Para cubrirme de la bala Lo que fuck Y lo vi que mató a alguien Y seguí caminando para allá Debería esperar que salga Wow, pero anda, eh Me muere Que tú andas muy, muy a lo loco, ¿no? Bah, me mató No pude girarme completamente Pero al final venían dos Vamos a ver Vamos a seguir Top7games.com Vamos a coger el arma del suelo Erc CXD deployed Muere Muere Recargamos Viene ya el fondo Ay, 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 casi lo matamos Pero estoy muy rojo Mejor lo dejo vivo Que se cuide Va a venir alguien por aquí Va a venir alguien Bueno, ahí pasaron Vamos a ver si le damos por la espalda Uff, casi lo matamos Pero no Bueno, ahora sí matamos a ese Vamos a irnos de aquí Estamos un poquito rojos Mis compañeros están ahí Que resuelvan ellos Ah, viene alguien por aquí Eh, ¿dónde está? Ahí está Pero también tengo Y tiene que ser el de la escopeta Que tengo ahí atrás No, siempre es el Uff, Dios mío Vamos, el game Uno de los suscriptores, señores Que me estaba preguntando Que si yo me iba a comprar Un Scoop Control Esos controles que traen Las palancas abajo Y eso, para bajarte Y saltar mejor Y que autoapunta Y toda esa mierda No No, no voy a gastar dinero en eso Esos controles valen 150, 180 dólares Y creo que es demasiado dinero Por un control Y me matan Por estar hablando Del fucking control Entonces, no Ahora, si quieres hacerme un regalo Pues bien recibido Pero por ahora no No tengo dinero Para comprar un Scoop Control Y voy a seguir jugando Con mi control normal Es el mismo control Con el que juego Con Mortal Kombat Y me funciona súper bien Para los dos juegos Está bien que con el otro control Quizá mate más Y tenga más habilidad Y me matan otra vez Más habilidad en el juego Y no sé qué cosa Pero no Por ahora no Por ahora no he pensado En comprar un Scoop Control Por ahora me quedo tranquilo Con el que tengo Vamos a seguir Ahí viene el de la escopeta Ahí viene, viene Me mata Y me mata Excelente Vamos a ver Vamos a ver No están por aquí El Charifacto Y el señor de Play 4 Se hizo una actualización Y ahora Bueno, maté a ese Está como un poquito diferente Pero bueno A ver, a ver, a ver Uy, me mató A la mierda Otro de suscriptores Me preguntaba Si tenía capturadora No Capturo todo Con el mismo PlayStation 4 El sistema que él trae Y hasta ahora Con eso te lo hago No tengo tampoco Para comprar el capturador Se fue ese Se fue ese por ahí Vamos a ver Van a llevar los compañeros míos Que lo agarren ellos Ah, muere ese Vamos a ver Tengo que matar dos Con eso rápidamente Bueno, pero ese no muere Ese, ese no muere Se oye la bala Impactándole Y no muere Wow, mire Wow, ahora me salen dos Vamos a ver Que lo que cometa gente Vamos, vamos, vamos 46 69 Wow, qué ventaja Un puto carro Y me quedo mirando Creía que era un agente Vámonos, vámonos, vámonos Fucking shit Ahí viene uno Tampoco muere Vámonos por aquí Gracias por dejarme esa chapa La necesito Ahí, apareció uno ahí Muere Y viene este con el especial Y me mata Wow, y cogió el regalo de chapa 53-77 Si hay un amigo mío Que conozco Que si estuvieran esta partida Perdiendo así Que lo maten tanto Como me han matado a mí Ya hace rato Se hubiera ido de la partida Pero yo no Yo me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Porque el de la escopeta Me tiene quillado Y Vamos a tratar de hacer Un comeback Vamos a tratar de hacer Un comeback Vamos a tratar de ganarle A esta gente Me voy a poner en serio ya Mate a ese Vamos a jugar concentrado En serio Un poquito más calmado A ver si cogemos Algunas chapas Vamos a ver Deberían salir por aquí Porque los amigos Están al otro lado O sea, deberían de respamear aquí Pero Bueno, no sale nadie Vamos a correr por aquí ¿Dónde están ahora? Que no sale ninguno Bueno, ese Salió ahí al frente Lo maté Vienen por aquí Vienen por aquí Vamos a ver Vamos, matamos a ese De la escopeta Wow Vamos a ver Incoming frag Wow, por ahí está el mugidero Y yo no vi Lo que estaba pasando Pasé Hay uno ahí abajo Bueno, ya lo mataron Bueno, gracias por el UAV Vienen por aquí Oh, me matan, me matan Bueno, pasaron los dos por ahí Lo tengo de espalda Mataron a uno Mi compañero Yo maté al otro Ahora sí van a aparecer por aquí Vamos a esperarlo Bueno, mi compañero Ya se metió por allá Desesperado Viene uno por aquí Lo matamos Aquí hay otro Lo matamos Vamos, vamos, vamos Tenemos un rato sin morir Esperemos seguir así Cojo un arma del piso Porque la mía ya no tenía arma Tiro esto Aquí hay uno Aquí hay dos Ya tengo la Sentry Vamos, que me faltan Solo dos o tres chapas Para sacar todas mis rachas No viene nadie por ahí Puse el Sentry ahí Por si aparece alguien Muere tú Wow, el de la escopeta Dando escopetazo Vamos Asistencia Pero vamos, mato al otro Ya tenemos el Talon Race Awaiting order Y el Talon Ahí está 92 a 96 Señores Vamos a ver si hacemos el Comeback Vamos, vamos, vamos Señores Cojan chapa Que las rachas mías están matando Cojan chapa Cojan chapa Que podemos ganar Vamos, vamos, vamos Uh, ese lo mató el Talon Lo mató el Talon también Buena 99, 97 Vamos, vamos, vamos Una chapa más Una chapa más Y una chapa ahí adelante Hay dos chapas ahí adelante Uh Y sí, señores Ganamos la partida Top7game Top7game.com What a comeback My people Oh, oh, shit Demasiado bueno el comeback Ahí está el final game DJ on 6 Top7game Like, comentar Compartan con sus amigos, señores Gracias de verdad a todos los que están suscritos al canal Que nos dan el apoyo desde el inicio Que comenzamos esto Y seguimos adelante Estamos ahí de primero Aunque nos mataron muchísimas veces 40-20 quedó Ahí está el saludo Ahí está el saludo Y le voy a mostrar La, la, la El alma que usé Que es muy buena La clase Aquí está la Vesper Con Kid Draw Grip Y Stentic Max Nada, señores Nos vemos en el próximo video Top7game Top7game.com See you later, people See you later See you later See you later